Es bueno, es bueno, profesor, que pasen este tipo de cosas, como apuntaron ayer los jueces, porque semana tras semana, ustedes no se imaginan, las críticas o las críticas que recibían los jueces por el tema de la decisión, que siempre hay unos creativos, que no, que entienden que no debe ser así, que critican la producción, etc. Pues ayer se les dio la oportunidad al público a que votar y también hicieron su disparate. ¿Entienden? Entonces, si ellos van a seguir criticando, no es así. Sí, porque es que para que vean que todo el mundo tiene una opinión y tiene una forma de evaluar distinta. Entonces, ahí todavía ayer, todavía vean de nuevo que siguen criticando. Señores, disfrútense el proceso, se les está dando una oportunidad, talento joven, a que conozcan y como bien hemos apuntado. Aunque gane uno o gane una, la oportunidad que se le ha dado a cada uno de estos talentos en esta hora para exhibir su talento en el programa Divertido con Jochi, estamos nosotros seguros de que con la selección que se hizo, ustedes van a tener trabajo casi seguro en algún medio de comunicación, en algún programa, porque es una plataforma tan vista que sabemos que otros productores, otros presentadores, la van a tomar en cuenta y la van a llamar. Muy bien, bueno, vamos a ver opiniones, opiniones del público en relación a estas chicas, es tu hora. El programa Divertido, 809-540-165. Buenas tardes, Jochi, ¿cómo estás? Estamos bien, mi hermano, denme su opinión. No, tremendo trabajo, Jochi, yo te felicito, de verdad, porque tú estás haciendo un trabajo que la gente ya lo pedía, ¿no? Y el trabajo que se está haciendo, encabezado por Albert y esta chica que la comparte, es un trabajo fenomenal. Muy bueno. Muy bien. Mira, esa joven, esa delgadita que se llama Honey, esa niña tiene un talento innato, yo sabía que esa niña podía volver. Y yo le felicito tanto a Honey como a otra, una indiesita ella, es la que llegó, yo pensaba que la chica iba a llegar a la final, no recuerdo el nombre de ella, pero una indiesita ella, que está ahí contigo. Y de verdad le felicito, porque las cuatro participantes, los cuatro participantes que vi ayer, merecen 100% estar en cualquier reality. Yo te felicito, Jochi, por esa iniciativa, y a los cuatro también, así que excelente trabajo. Gracias, mi hermano. 809-540-165. De las chicas que, en el caso tuyo, Bianca Meli, que tuviste la decisión de que tus compañeros tuvieron que decidir entrar o sacarte, ¿tú no tuviste, o ninguno de ustedes tuvo alguna dinámica, o sea, se llevaron bien todo el tiempo con todo el mundo, o hubo una cosita con todos los chicos, o sea, la real, la real, la real, a mí no me gusta fulano, porque, o fulana, porque tiene tal forma. En el caso suyo, Verónica, vamos a comenzar por parte, en el caso suyo, Verónica. No, 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 ya los compañeros son muy amables todos, cada quien tiene su forma peculiar de ser. No sé si en el momento en que a mí me salvaron, no sé si hubo cierto tipo de comentario, porque a mí directo a Verónica Guzmán no lo hicieron. Si pasó backstage, a lo mejor sí, pero no, entiendo que cada uno de los concursantes son muy buenos. No, porque estaba diciendo que yo, la estrategia de yo dejate, porque tú eres peor que la suya. Es bueno hacer una aclaración. Bueno, te lo he hecho, chavón. Es bueno hacer una aclaración, porque está circulando un GIF, se llama GIF. Donde se ve... Qué malo soy. ¿Qué enfoqué hizo eso, eh? Venga, Dios mío, señores. Eso fue la grabación, eso no se sabe bien. No, para explicarle a la gente, anda un pequeño video así, donde se ve que Zuleika va a... No, primero, Verónica quiere abrazar a Zuleika, y Zuleika le hace el foco, es de manera inocente. Después ella va como a abrazarme a mí, yo abrazo a Jony. Pero ya yo lo hablé con Zuleika, o sea, fue totalmente inocente. Si yo la, o sea, la miré, no me fijé en que ella venía a abrazarme. Y eso pasa, eso pasa. Y eso son cosas que pasan, que pasó también con ella misma, justamente con el chamo, que hubo un momento que el chamo le tendió la mano, y ella lo ignoró, me lo recuerdo ahorita. O sea, yo entiendo que yo con esto como... ¿El chamo lo ignoró? Sí. No, por eso le hay que atamar, porque ahora el chamo no puede ignorar. Son dos inocentes que pasan, pero yo entiendo que... Miren, el chamo no queda igual, después de que él no está poniendo tu charro. Estoy preocupado, hay que llamar al mago otra vez. Me ha salto con dos disparates últimamente, que no va a ir. O sea, chamo, ¿cuál es lo que tú me estás diciendo? Pero eso es que se que pasan en vivo. Se que pasan en vivo. Por relación a la pregunta de Albert, yo entiendo que hay que aprender a separar una cosa de la otra. O sea, hay gente ahí que uno puede muy bien llevar una relación personal con esa persona, y la competencia es algo totalmente distinto a lo personal. Como dice Don Jochi, ya hablando de la competencia, no se debe temer al talento ajeno si se está seguro del suyo. O sea, yo entiendo que partiendo de ahí, todo el mundo tiene que hacer su trabajo. Y Honey, 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 ¿qué dices? No, en mi caso, yo me esmero en que la gente que me conoce guarde recuerdos buenos junto a mí. En eso yo me baso, mi vida. No me gustan los conflictos, desde el día uno me llevé bien con todos, salí y me llevo bien con todos, porque entiendo de que, como tú dijiste, Albert, fuera nos espera un camino muy largo por recorrer. Ahorita me encuentro yo con cualquiera de ellos en un canal de televisión y están los recuerdos. O sea, todavía hay gente que se lleva mal porque en tal año pasó tal conflicto. Sí, sí, sí. A mí no me interesa, a mí me interesa que todo el que me conozca, no es que diga cosas buenas de mí, pero que al menos entienda de que soy un buen ser humano. Pero eso no te lo ha pasado por un realista. Buenas. Yo cogí mis peles, buenas. Buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Se cayó, buenas. 809-540-1065, buenas. Buenas. Hola. Sí, buenas. Sí, buenas. Buenas. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo en este concurso con esta plataforma? ¿En qué sentido, mi amor? ¿Aló? Sí, dime. Sí, porque mira, la joven esa, Bianca Mele, ella que conste que no se fue por voto porque conté más de 500 personas que no pudieron votar. Esa plataforma está súper mal desde el primer día. Mira, mira, tengo que decir lo siguiente. Realmente... Ustedes no saben que están mal. No, 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 espérate, mi amor, para que tú sepas realmente. El servidor es más grande. Oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es, para que tú veas, hay cosas que favorecen y otras no. Es que la cantidad de gente es tan grande que llega un momento en que el servidor se satura. Se satura. En mi caso, por ejemplo, en mi caso no pudo votar nadie. No pudo votar nadie. Oye, esto fue limpio, eso de pequeño, que en menos de dos segundos de 12 votos subió 800 y pico. No, 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 eso sí te voy a dar la razón, eso lo estamos investigando. Ahí parece que hubo algo, ciertamente. Sí, 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 sí. Sí, porque fue que uno de los participantes en menos de dos segundos subió muchísimo. Con Jocín. Sí. A más de 50 personas y no pudieron votar por Bianca Meri. Entonces, a Verónica se le dio una oportunidad, a Jony también, y nosotros, su público, nosotros estamos solicitando la segunda oportunidad de Bianca Meri. La segunda oportunidad, ella la merece, es súper, súper, súper buena y talentosa. Y una niña que desde el primer día demostró ser súper preparada para estar en ese reality. Ella merece también una segunda oportunidad. Muy bien, bueno, Bianca Meri, bueno, ahí está. Ahí sale página, ya ganó el palo. No, 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 no vayan a los míos. Buenas noches. Hola, mi amor. Sí. Mira, yo entiendo algo. La producción tiene que cambiar eso de votos de público afuera. Evalúen el jurado. Ay, no, pero no. Y así se van a evitar todos esos comentarios de que hubo o no voto más o no voto. Si lo van a evaluar, que lo avalúe el jurado. Solamente Jony, porque los otros dos para mí no deberían estar ahí. Bueno, ahí está la gente opinando. 8-0-9-5-40-10-5. Internacional. Buenas. Dios mío, por fin. Llamada número 59. Venga, mi hermano. Buégalo. Kelvin López, este voto, Jorge. Venga, Kelvin. Están en este mayor no cojo lucha, ¿verdad? Bueno, ya estamos con otra cosa, Kelvin. Está bien, está bien, está bien, está bien. Pero, no, no. Ok, bueno, ya, dale. ¡Halo, buenas! Ay, hombre. Buenas. Buenas, Jorge. Dime. Mira, los grupos yo los veo muy bien, muy talentosos todos. Lo que yo no entiendo, porque siempre tienen que dejar cola a un pájaro en esos grupos. ¿Cómo así, profesor? No, no, no. ¿Cuál es el pájaro? Ay, no, ay, no, ay, no. No, señores, por favor. Venga, venga, lo que él dice. No, por favor, buenas. Buenas. Y además esos términos de que pájaro. ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Cómo que se dice? En este año. Pero un concurso, a mí, a mí, a mí, a la calle. ¿Llamen a Putin y hablen con él? No, 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 no. No, no. ¿Llamen a Putin? ¡Alo, buenas! ¡Puénelo guapo, llámalo! Buenas. Dime. Jorge. Mmm. Oye, yo considero que después tienen que dar una oportunidad de nuevo, porque a ver, ya pide gente y nos quedamos, que no pudimos votar, por la cañera. Si nos llevamos de oportunidad, no vamos a terminar en reality nunca. No, 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 no. Buenas. Buenas, hermano. Sí, dígame. Oye, May, para felicitarte tanto a la producción del programa. Gracias, hermano. Como a cada uno de los participantes a las que están ahí. Oye, oye. Ayer fue que yo me pude dar cuenta del talento que tienen cada uno de los muchachos en el terreno ya del programa. Sí, porque ellos se metieron en cada segmento. Ahí fue que yo dije, yo dije, no. Este hombre tiene mucha talento en todos los aspectos, porque de verdad lo demostrará a la humanidad a su máxima capacidad ahí. Muy bien. En este terreno. Bueno, la gente opinando, en este programa el mismo golpe en relación al reality es tu hora del programa. Divertido. Esta es la forma en la que Joji Santos saca el estrés y el aburrimiento de tu vida.